Nino Twist, que es donde el final traza los perros, el cabrón Un saludo bien grande para Lesbeth, para Jessica, Gladys, Rizel, Yesenia Para Irene, para Reina, Stephanie, Blanquita, Loca, Pinky Brame chicas payasas, noche ya presente Si pueden reportar tu vente, por favor, aquí en la cabina, tu vente es llamada Uyonte Publicidad es que hay mayasmo, desde Queens, Nueva York Nos vemos en el próximo principio Gracias. Gracias.